Aquí no pueden entrar Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nosotras bailamos bien, you know Dance, dance y mucho dance Lo que pide tu corazón Aquí te vamos a dar Las divinas, las divinas Brillan, brillan como stars Fuera feas, fuera feas Para ustedes no hay lugar Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Gasolina de verdad Gasolina de verdad Gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Gasolina de verdad Nadie corta de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Todos saben que mandan estas cool, porque nosotras somos gente cool Gente que siente con sangre caliente, que quiere hacerse huir Sea como sea, aquí no entran feas, pa' que lo veas te voy a mostrar Mira esa fea, aquella otra fea, aquí no puede entrar Nadie corta de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nosotras bailamos bien, you know, dance, dance y mucho dance Lo que pide tu corazón, yo heart, yo heart, aquí te vamos a dar Las divinas, las divinas, brillan, brillan como stars Fuera feas, fuera feas, para ustedes no hay lugar Nadie corta de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie corta de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie corta de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie corta de esta esquina, aquí mandan las divinas Nadie corta de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Gasolina de verdad Está basita de esta esquina, aquí mandan las divinas